y empieza a grabar es el antonio ha visto abajo de la mesa y lo ha visto oigan si le pongo el otro disco el lente todo tiene que enfocar no es automático a ver vamos a probar 1,2,3,4,5,6,6 ¿me enfocó? no, todo está bien no, mira está bien no, está sacando los mocos ay mamá mamá 25 y si te gusta algo mucho nomás